Hola chicos y chicas bienvenidos de nuevo a este canal y bueno como vieron en el título esta es la segunda parte del video de compritas les quiero pedir una disculpa porque este video iba a estar antes porque lo quería sacar antes de fin de mes pero yo lo grabé esta es la segunda vez que lo voy a grabar porque la primera vez salió como que todo muy borroso entonces no se alcanzaba a apreciar bien las cosas y ese día precisamente yo me puse a grabar 3 videos de los cuales solamente tomé uno y dos borré y el último que fue de outfits con esta niña de Zaira pues ya no les pude poner la intro porque precisamente la intro fue la que salió dañada entonces solamente lo que tuve que hacer es utilizar la última parte que fue de los outfits que esa si salió bien y grabarles un poquito de voz para esa intro pero bueno fue lo único que no me gustó pero como supuestamente ese video iba a estar para fin de mes al final se cambió la fecha entonces si me hubiera dado tiempo de volverlo a grabar pero pues ya lo había subido entonces esta es la continuación y le quiero dar las gracias a todas las personitas que me comentaron y que como yo les gusta esa clase de videos muchísimas gracias también darle la bienvenida a todos y todas las nuevas suscriptoras que están aquí en mi canal y por supuesto a todas las que ya tienen tiempo apoyándome muchísimas gracias recuerda que tengo Instagram, Snapchat y que aquí te voy a estar dejando los nombres para que tu me sigas o en la cajita de información van a estar los links directamente a lo que son mis redes sociales y bueno voy a empezar con este video para no hacerlo muy largo y yo ya tenía todo, desempaquete todo, ya iba a guardar todo porque yo ya tenía mi video listo y sale que siempre no y pues bueno ya todo lo tengo así junto para mostrárselo rápidamente antes de todo quiero mostrarles que yo me compré este, como les llaman, sombreritos o no sé como les llamen ustedes, tienen otro nombre pero ahorita no recuerdo cual es su nombre es así en color vino y bueno me encantó, ese lo compré en Forever 21 fue una de las nuevas cosas que acababa de salir me encantó muchísimo porque para ese otoño se puede usar bastante en los outfits y bueno en la tienda de Walmart me encontré este paquetito de Barbie que son 30 paquetitos de cintas espero que lo puedan apreciar ahí bien y bueno me encantó porque estaba en oferta en $9.97 aquí está con la etiqueta roja y esos son los que yo estoy utilizando para lo que es mi agenda entonces me van a ir muy bien todas estas cintitas tan preciosas en Ebay me encontré estos, lo que son protectores de teclado esto me gustó mucho más que nada por el bujito que está aquí los hay en diferentes colores como pink, verde, morado, de otros colores yo escogí este y también escogí este otro miren que es así como de flores pero pequeñas, no sé si se aprecie y bueno porque mi teclado estaba muy mugroso y pues ya necesitaba utilizar estos protectores porque yo siempre estoy aquí pues trabajando en lo que es la edición de mis videos y también pues a veces me pongo a ver videos aunque generalmente siempre los veo de mi celular o de mi tablet pero por el momento no tengo celular porque se me quebró y la pila ya no está cargando entonces voy a cambiar de teléfono y pues bueno estos son así en la tienda del dólar me encontré esta cajita súper súper bonita que creo que yo se la vi a Yorick y me encantó y yo la estuve buscando y por fin la encontré estaba en oferta y este tan solo me salió en dos dólares con un cupón de descuento que utilicé de esa tienda y es así súper súper bonita miren me encanta, la agarré para mis cositas de manualidades que siempre las tengo por ahí tiradas también los paquetes de estos ganchos estaban a un dólar y yo tomé dos paquetes porque solamente habían de ese color ya que quiero cambiarlos de mi closet pero bueno pues como ya les había hecho el video yo todo ya lo acomodé y bueno solo les quería mostrar que son de esto estaban a dólar pero se fueron rápidamente en esa tienda bueno también en la tienda de Target encontré estos dos gloss de la línea de NYX estos me llamaron mucho la atención este es como un rosita y este es como un tono así meloncito y me llamó mucho la atención esos colores no sé por qué como para el día a día estar así no soy mucho de gloss chicas pero estos me llamaron la atención este los dos tonos este rosita está precioso y miren aquí les voy a hacer un swatch para que ustedes vean los dos colores que yo agarré uno es el vanilla la cream pie y el otro es peach and cream que aquí les voy a estar dejando los nombrecitos para que ustedes vean los dos tonos que yo agarré igual de la tienda de Target encontré estos dos botecitos de cristal ya que les quiero hacer una manualidad para lo que es el mes de febrero todavía falta mucho pero estaban a dólar así que los aproveché ya que pues entre menos gaste uno es mejor y los voy a tener por ahí listos para esa fecha también encontré estos este botecitos que igual les quiero hacer una manualidad con ellos estaban a dólar y el color igual está muy bonito como para tenerlos aquí en lo que es nuestra área de maquillaje para las brochas pero los quiero pintar de otro colorcito y pues igual estaban a un dólar solamente ahí en la tienda de Target también encontré este otro que me gustó mucho igual para lo que son mis brochas está así bien bien bonito yo tengo un este uno grande que es como giratorio para las brochas pero siento que me ocupa mucho espacio y a veces ando poniéndolo aquí y allá y la verdad que no sé entonces como que para mi maquillaje siempre ocupo algo así que es para poner las brochas que más estoy utilizando próximamente me voy a comprar lo que es mi escritorio de make up y ahí es donde voy a poner yo lo que son ya mis brochas con el giratorio pero por el momento estoy ocupando eso si igual lo encontré a dólar hay una aplicación que se llama Pat Pat que también les voy a dejar el nombre aquí en la pantalla ustedes bajan esa aplicación les voy a dejar también un código de descuento para que ustedes vayan y compren estas brochas y miren estas están así hermosas me llegaron ahora es la verdad que son de la línea Real Techniques supuestamente ahí no sé si sean imitación no sé pero aquí dice que es de Real Techniques y compré este paquete que salía lo que es $6.99 y con el código de descuento me salió en $1.99 aquí está el precio aquí lo marca y bueno la aplicación es esta chicas que se llama Pat Pat ustedes la bajan y ahí venden un montón de cosas muy bonitas y como ya les dije les voy a estar dejando el código aquí en la pantalla para que ustedes lo utilicen o aquí abajito en la cajita de información las brochitas vinieron en una bolsa así de esta plastificada muy muy bonita en una tienda de ropa fui y me compré dos pares de guantes agarré unos en café unos en negro porque estos son los que más utilizo yo para lo que es el invierno y pues para esa temporada de invierno está muchísimo más caro de hecho esos están caros ya en esa temporada si los compra uno en primavera, verano te salen súper súper económicos esos salieron en $8.99 el par y bueno son así yo tengo unos de lanita que ya tienen como dos años tengo como dos años con ellos perdón y pues ya están muy feos entonces ya requería yo unos guantes y bueno elegí de estos modelitos en la tienda Bat & Body Works estaba compra una velita y la otra estaba gratis entonces yo escogí esta que es así de tres tonos de color y aroma pues el aroma es de pumpkin spice o sea que es calabaza y canela y bueno yo escogí esta mi esposo escogió esta otra que es la que ha estado utilizando le gustó muchísimo y miren como ven ya casi se la está gastando es así pero ya se la está terminando y bueno ahí también agarré lo que es este porta vela y este va aquí miren es así y está muy bonito me encantó porque es como del bujito no sé me gustó muchísimo este también lo compré en Bat & Body Works y igual tenía un cupón y bueno lo utilicé aquí y pues aparte de eso ellos me dieron aquí tres cupones en esta libretita que voy a estar utilizando ahora en noviembre y diciembre y pues pienso comprarme lo que son Body Wash porque las cremas todavía tengo y me quiero terminar varias y por supuesto también puedo utilizar para las velas el año pasado me surtí bastante de cremas que fue como para navidad algo así entonces todavía tengo y yo necesito terminarme eso para poderme comprar unas nuevas para no tener acumulado muchas muchas cremas ahí y bueno eso fue lo que yo compré ahí en Bat & Body Works en la tienda de Forever 21 me compré esos collarcitos que se están usando mucho que están pegados al cuello eso sí miren ese tiene como un detallito de una piedrita está muy muy bonito este viene así solamente sencillito con un cuadrito miren ese así está muy bonito y ese otro también que solamente trae un triangulito no sé si lo puedan ver este lo compré en Forever 21 este me gustó más pero a veces siento que no me queda que me hace ver como que más cachetona no sé porque la vez pasada me lo puse y donde me lo puse sentía que la cara se me veía así más grande y pues bueno que de hecho en la familia somos así de cara grande pero trato de cuidarme un poco para no verme tan cachetona de hecho estoy en ese proceso y también próximamente les voy a estar hablando del video que les tengo pendiente de sobre lo que es los productos Yes You Can Diet Plan que no les he hecho ese video una disculpa pero a todas las que me han preguntado les puedo decir que si funciona pero también siempre y cuando tienes que cuidarte no nada más es que los productos van a ser milagros sino tú tienes que poner mucho de tu parte para que los productos te puedan funcionar pero eso ya va a ser otro video bueno aquí le tengo de ropa este esta lo compré en Target miren es así es una chamarra de mezclilla que tiene en el cuello está así como un peluchito es así miren es corto de manga larga y bueno esto lo cierras en la parte de enfrente y pues te viene quedando más o menos así cruzado está muy muy bonito me encantó ese lo encontré en Target también ahí mismo encontré este suéter que es en color rojo no tengo un suéter así de esta forma y este color entonces me llama mucho la atención es así no tiene botones al frente en una tienda de ropa ahí del mall me encontré este esta bata de baño yo tengo una de hace mucho tiempo que es pink y esta las utilizo mucho para lo que es ahora otoño de invierno ya que el baño de nosotros no tiene lo que es el sistema de calefacción y se enfría mucho entonces esta lo utilizo mucho para estas temporadas para bañarme para no resfriarme aunque metemos un calentón pequeño pero pues no es lo mismo y este me costó solamente aquí está 14.99 ese fue el precio de esta bata de baño en la tienda de Kemal encontré encontré este suéter o sudadera no sé cómo le llaman ustedes me encantó lo que dice aquí me gustó mucho también este color que este no no tengo así sudadera mucho de este color entonces me gustó mucho el precio de esto fue de 24.99 el precio y me gustó muchísimo en la tienda de Kemal mi hijo me regaló esta playera que trajo de la escuela miren es así es roja y estas se las dan a ellos ahí en la escuela para que se la den a sus padres me gustó mucho está bien para hacer los ejercicios también en la tienda de forever 21 vi esta este suéter pero ese lo compré online la verdad que no me fijé del largo de esto pero pues poniéndole una blusita abajo larguita de tirante se me hace que va a quedar súper bien es así manga larga me gustó muchísimo el color y todo esto pero bueno vamos a ver cómo se ve en la tienda de Kemar estaban los pares de calcetitas a dólar y yo me encontré estas me agarré estas también compré estas otras déjenme ver que ya las revolví todas me encontré estas también miren están muy bonitas estas también de heladito están preciosas esta otra que está por aquí estas son como de donitas de rosquillas y estas miren también está de heladito está muy bonita y solamente a dólar y pues estas las ocupo mucho igual para andar aquí en la casa en la tienda de forever 21 vi el video de mi amiga Jackie Beauty y ella me animó a ir por los básicos de este tipo entonces me metí en la tienda online de forever 21 porque aquí no tengo uno cerca y me encontré este que es así igual básico en tono gris los mismos básicos de cuello B me pedí este que es así esto hace el cuello este cuello B hace que nos veamos del cuello un poquito más largo mi cuello es muy corto y esto me favorece mucho este me costó tan solo 380 todos estos básicos estaban en 380 tomé también este así como azul que se ve morado chicas pero es azul tomé también este en verde miren este verde está hermoso lo tomé también en color mostaza y todos estos por 380 donde dice oferta o sale ahí también hay muchas muchas blusas muy bonitas que están ahorita en oferta este también está en 380 y este es un fusion este lo tomé en azul marino miren este está muy bonito en la tienda de quema me compré estos mayones en color negro o leggings como ustedes les llamen y miren son así y esto igual se ocupa mucho para esta temporada me usaron que tienen esta aplicación de piedritas me gustó muchísimo y bueno estos son los que voy a estar utilizando ya compré en el video anterior les enseñé que compré lo que son medias negras también que las ocupo encontré también este súper básico en manga larga en la tienda este fue target miren es así es manga larga también como este me gustan así utilizarlos mucho ahora para el fresco solamente miren es así este negro en forever 21 también agarré estos dos borritos miren son así que acababan de salir igual en la tienda y estos me salieron por 8.90 cada uno miren son así es este me gustó mucho también por supuesto también me agarré una bufanda en color negro porque no tengo una color negro y esta pues solamente te la pones si ya la usas aquí y andas con tu bufanda en target encontré lo que es este como que será como una bandejita negra me gustó mucho para igual este pintarla de otro color y ponerla aquí en mi área de maquillaje no sé tal vez unas cositas que vayan como adornando el espacio que aquí tengo y me gustó mucho ya les estaré mostrando como va a quedar este es otro par que agarré de a dólar miren están bien bonitos de calcetitas y pues miren están preciosos me agarré también por supuesto otras medias negras que estas si las ocupo demasiado como ustedes saben a veces las más económicas se rayan mucho entonces a veces solo requieren una o dos posturas y ya se rayaron de las blusitas básicas de forever 21 también agarré una negra que esa ya me la puse y encontré esas también que son unos crop top pero manga larga y estos me gustaron mucho como para ponerles abajo la blusita de tirante negra entonces ya no se va a ver así tan corto porque si está muy corto y pues yo no uso así cosas muy cortas pero me llamó más la atención por usarlos con ese tipo de blusitas abajo también encontré esta otra que es este en este color negro con beige así decoradito y me gustó también muchísimo y bueno miren esa es igual manga larga el precio este supuestamente es de 9.90 pero esos traen descuento chequenlos ahí online también ahí me encontré este otro que también estaba no sé si es recién llegado o estaba de salida pero no esos de ese tipo siempre están a veces recién llegando me gustó mucho el color este me costó 15.80 también ahí en forever 21 y está muy bonito me gustó mucho por el tipo de manguitas así que son transparentes me gusta mucho este también en target encontré en el área de hay unas cositas que tienen hay un área donde tienen cositas de a dólar y bueno encontré estos lápices y miren me gustaron muchísimo porque yo los utilizo mucho aquí para mis manualidades o a veces que ando haciendo apuntes utilizo lápiz y esto a dólar me parece muy bien mi amiga Yuyis me dijo que las brochas de Sonia Kashuk estaban de oferta en target en esta ocasión no me llamaron mucho la atención las brochas que sacaron porque pues el tono era así como que más simple o los colores eran más simples pero estaban en oferta y bueno a mí me encantan estas brochas y bueno yo fui y encontré estas y si estas de 35 dólares estaban a 15 dólares y me gustó muchísimo aparte de eso que solamente estaban estas busquen en su área de target que están en Clearance estas brochas pues me parecieron súper súper lindas y bueno ya las estaré lavando para utilizarlas y pues eso fue todo ya escupé mi caja espero que no se me haya pasado nada por mostrarles porque luego después cuando ando acomodando encuentro algo que se me pasó que no les mostré y bueno muchas gracias por haber estado aquí viendo este video muchísimas gracias por su tiempo regalenme un like si les gustó este video recuerda que si no te has suscrito te invito a que lo hagas es completamente gratis aquí en el botoncito rojo lo puedes hacer yo subo video los martes y los viernes y recuerda también que tengo un canal de recetas donde los martes estoy posteando una receta y pues yo me despido de ustedes deseándoles que tengan una linda tarde día o noche y nos vemos en el próximo video bye 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 ¡Suscríbete!